Y por él, en tu boca, la miel puso su dulzón. Ven a mí, que te quiero y que todo te sara, eres tú para mí. Uno de los grandes compositores de América, Ernesto Lecuona, nace el 7 de agosto del año 1876 en Cuba. Ernesto Lecuona es uno de los músicos más representativos, yo no diría que de Cuba, casi se podía pensar que de Hispanoamérica. Toda la América española está muy simbolizada en la música de Ernesto Lecuona. Él nació en España, en la provincia española de Cuba, que estaba en proceso de independencia. Y él empezó a estudiar en el Conservatorio Nacional de La Habana y allá terminó estudios en el año 1913. Después estudió con Joaquín Nin, un gran compositor español. Y después organizó una orquesta de baile que se llamaba La Lecuona Coban Boys. Un título muy simpático, pues, porque es como esas orquestas de jazz que se usan actualmente. Si me llaman boys y cosas de esas. Esta orquesta fue por algún tiempo famosísima en Nueva York. Y una de las cosas que se le reconoce a Lecuona fue el haber introducido en el público americano la rumba cubana. Pero aparte de eso, sus composiciones como zarzuelero, pues, las dos zarzuelas, la rasodia negra, que es para piano y orquesta. Y una subespañola en la que aparece un movimiento que llegó a ser famosísimo, es decir, archifamoso, que es Andalucía. Esa obra la publicó originalmente para piano en el año 1928. Y se la dedicó a Doris Niles, que fue la bailarina que la estrenó en el Teatro Capitol de Nueva York. Eso fue para el año 1923. Este compositor, que es tal vez el más meritorio de los músicos populares, pero de muy buena ley. Yo diría que una de las canciones populares absolutamente clásica, absolutamente inmortal, es la canción Siboney. Que llegó a ser archipopular en todo el mundo y que se sigue cantando y se sigue admirando en todas partes. Él murió en Tenerife, en Santa Cruz de Tenerife, en diciembre del año 1963. Otras canciones populares de Ernesto Lecuna, mencionémoslas, maestro. El canto carabalí, Juventud, Malagueña, Damisela Encantadora, popularizado por Juan Arbizo. La comparsa, María la O, Siempre en mi corazón, Andalucía, como ya lo había dicho. Noche Azul, y precisamente esa canción a la que usted hacía referencia, muy popular en todo el mundo de la canción Siboney. La presentamos en una versión realizada por el tenor español Plácido Domingo. Recordamos así el nacimiento de Ernesto Lecuona en Cuba en 1896, un 7 de agosto. Siboney, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Siboney, yo te quiero, yo me muero por tu amor. Si volé al arrugio de la palma pienso en ti, si volé a ir a mis sueños sin oyes la teta de mi voz. Si volé al arrugio de la palma pienso en ti, si volé a ir a mis sueños sin oyes la teta de mi voz. Si volé al arrugio de la palma pienso en ti, si volé a ir a mis sueños sin oyes la teta de mi voz. Si volé al arrugio de la palma pienso en ti. Música 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 Música